Se largaron en la séptima carrera, última ubicación el 10, Joana trata de hacer la delantera al 2, Joy segunda, estira medio cuerpo de ventaja, la sigue el 3, escalón a la cabeza al 6, a veces al pescuezo por fuera del 7, soy forcita, medio cuerpo abierto al 12, mi botija, medio cuerpo adentro al 1, graviola, a 3 cuartos del cuerpo, viene corriendo por fuera la competidor número 10, Joana, a la cabeza corre el 8, Pegasus, al pescuezo por dentro el 4, Marava, a la cabeza el número 11, indexada, a medio cuerpo viene corriendo por fuera el número 9, de Zanova en los últimos 550, vienen peleando adentro Joy segunda, por fuera el 7, soy forcita, en el medio corre el 3, escalón por fuera viene corriendo el 12, mi botija, los de la séptima, ya están en la recta final, el 7, soy forcita, cuerpo y medio de ventaja, la sigue adentro Joy segunda, por fuera corre el 12, mi botija, en el medio besia, por fuera el número 11, indexada, los últimos 120 metros, el 7, soy forcita, 4 cuerpos de ventaja, la sigue Joy segunda, 50 metros para el disco, el 7, soy forcita, gana la séptima, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.